¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Se están preparando? ¿Qué vamos a hacer fin de semana? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué podemos hacer? Siempre hacemos cocina internacional fin de semana y hoy nos vamos a cocina asiática. Vamos a hacer una comida de cerdo y carne vacuna también un poquito. Un arrolladito riquísimo envuelto en hojas de banana para acompañar un arroz. ¿Qué les parece? Algo fácil, podemos hacer sobre el grill, podemos hacer al horno, podemos hacer una sartén en muchas formas. Podemos comer inclusive así como bocado y en un bolsito acompañando con un rico arroz por ejemplo. De acuerdo a lo que nos guste hacer una noche diferente, linda, rica, fácil, como siempre decimos, tiene que ser fácil, tiene que ser una cocina sin estrés. Esa es la propuesta de hoy, espero que les guste. Esperando tener un buenísimo fin de semana con mucha buena onda, nosotros comenzamos. Yo les espero si tienen algo que hacer y disfrutemos estos 15 minutos. Espero que les guste. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. ¡Gracias! 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 Pechuburger Pechuburger Cocinas, preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Que rico! Pechugón, deliciosamente natural Comenzamos entonces, miren lo que voy a poner acá. Salsa de soja, por supuesto de Primicia y Copalsa que me trajo esta salsa. barbacoa, 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 que es riquísima. Le ponemos también un poquito, entonces nos libramos de tantas especias por ahí. Dejo acá y que voy a poner acá. Pongo comino, pongo ají picante, pongo jengibre, pongo canela, pongo nuez moscada. Imagínense, clavo de olor y jengibre les había dicho. Voy a rallar este rizoma, acá tengo un poquito. Siempre uso porque nos duele la garganta y también usamos jengibre, hacemos una infusión, tantas cosas. Ahí, entonces así voy. ¡Ay que buen aroma! Así. Perfecto, pusimos jengibre entonces. ¡Ay que bien huele! Y ahora vamos también con ralladura. Ya dura. Piel de limón. Así que ahí ya completamos los sabores. Perfecto. Ese cítrico también, por supuesto, el jengibre tiene ese sabor. Ahí estamos. Perfecto. Una vez que tengo así, ya. Mezclo bien. Y empiezo con la carne molida. Carne magra molida. Carne de res. Y también carne de cerdo. Ahora sí, a mezclar. Y yo mismo por el aroma, me voy a dar cuenta si le falta un poquito de algún condimento más. Pero lo importante es así. Mezclar bien. Y darle mucho sabor. Muchísimo sabor. A mí me parece, no huele tanto. Pongo un poquito más. De comino, un poquito más de ají picante y un poquito más de canela. Ahora, ya voy con las manos. Vamos a cocinar en hojas de banana. Esto va a ser mucho más sabroso. Si, por ejemplo, para la noche queremos, hacemos a la mañana. Así, condimentamos, mezclamos bien y dejamos en la heladera. O si no, si va a ser para mediodía, la noche anterior. Entonces, el sabor va a tomar toda la carne y esto verdaderamente va a ser una delicia. Ya tengo listo. Si es que vamos a hacer para poner en la heladera, no se olvide, tape con un papel film. Que no tome ningún tipo de olor en el refrigerador. Ahí está. Ya tengo listo esto. Bien amasado, bien mezclado. Ahora sí, vamos a ordenar acá. Nos vamos un ratito y volvemos. ¿Saben lo que voy a hacer mientras? Voy a calentar ya la plancha donde vamos a ir cocinando este riquísimo plato. Miren como yo estoy formando. Esto no tiene huevo, no tiene pan, no tiene nada. No hace falta. A veces queremos poner, por ejemplo, pan rallado. Es lo peor que podemos hacer porque son lo que llamamos comúnmente acá y mal llamado galleta molida. ¿Por qué digo mal llamado? No es ninguna polémica, sino que verdaderamente lo que deberíamos usar es pan rallado. Porque la galleta molida tiene otro componente, tiene más grasa. Y si eso molemos, después queda un pan rallado, por decirlo así, más grasoso, más oscuro. Y nos salen las milanesas también muy oscuras y un sabor rico. No hay mejor apanado en una carne que el pan seco, un pan que queda un poquito duro. Lo podemos tostar y rallar. Eso es lo mejor. Pero a veces queremos usar esa galleta molida que compramos y ponemos a las carnes molidas. Y lógicamente como es muy seco absorbe todo el jugo de la carne. Y las preparaciones nos quedan muy secas, las almóndigas, etc. A veces tenemos miedo que no se nos compacte, por eso ponemos. No hay nada más que la proteína de la carne. Eso nunca se va a deshacer. No se preocupen por eso. Esto entonces es así. Y luego nosotros vamos a envolver en hojas de banana. Hojas de banana que las lavamos y después las tenemos que pasar así por el calor. Como por ejemplo, acá. Yo tengo acá. Y así, directamente por esto mismo. O acá, voy poniendo. Así. Miren como ya queda. Perfecto. Así. Entonces preparamos. Huele una maravilla. Con esto vamos a envolver estas pequeñas, pequeñas albóndigas que estamos preparando. Ahí doy una vueltita. Y lo que me sobra, yo corto perfectamente. Acá también me sobra. Ahí. Un palito. Y vamos cocinando acá. Así. Vamos preparando. Entonces cada uno tiene ahí su paquetito. Estamos. Le va a dar un sabor riquísimo. Ahí. Ahí. Perfecto. Estamos. O si no, podemos también hacer así. Pero yo prefiero ahí. Estamos. Vamos. Sigo cocinando. Y después acompañamos. Si queremos con salsita. Tantas formas de hacer. Acá vamos. Otro más. El fuego medio. No prendan muy fuerte. Y ya estamos. Acá vamos con otro. Ahí. Continúo. Mientras tanto, un arroz. Un arroz hervido. Podemos poner un poquito de aceite. Un poquito de ajo. Salsa de ajo. Y ahí cocinamos. Recordando. El doble de líquido para el arroz. Calculamos 16 minutos. Apagamos el fuego. Y dejamos reposar dos minutos. Y ahí tenemos un riquísimo arroz. Para acompañar este plato. Y así. Yo continúo. Perfecto. Con el calor. Se va. Cocinando. Sin perder la humedad. Porque le protege. Por supuesto. Esta. Riquísima. Hoja de banana. Que nosotros usamos. Para forrar. A veces. Una chipa guazú. Una sopa paraguaya. Para poner como base. En la asadera. Sobre la chipa. Siempre usamos. Y no somos los únicos. En toda parte del mundo. Esto. Nos preserva de muchas cosas. Pechumilas crujientes, doradas y económicas. Que rico. Pechugón. Deliciosamente natural. Pechumilas. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Y todos los ingredientes, como ya le dije, Primicia, tan rico que nadie puede resistirse. Pechunuggets, divertidos y nutritivos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Acá estamos terminando. Aquí podemos ver cómo se cocina perfectamente con mucho jugo dentro de todo. Así tiene un aspecto como lo que es, cocinado en hojas. Pero fíjense ustedes el jugo que va saliendo porque mantiene todo su jugo. Y los condimentos le hacen riquísimo. Acompañando con repollo, como les dije, con arroz, con maní, con un fideo asiático. ¡Qué bueno estaría! Bueno, espero que les guste. Por ahí disfruten este fin de semana. Pero igualmente hagan esto, lo que hagan, disfruten del fin de semana. Disfruten de la vida. Nosotros el lunes, por supuesto, a las 12 menos cuarto en punto, nos volvemos a encontrar. Mientras tanto, recuerden, estamos grabando desde el Centro Garofalo, donde les esperamos con mucho cariño. Para todos los cursos, para el bazar, donde está todo lo que sueña el cocinero. Para alguna sugerencia, pedido, comentario. Para eso estamos listos. Muchas gracias por la preferencia de 38 años. Gracias a los oficiantes. Gracias a Zulema. Buen fin de semana. Disfruten el lunes, 12 menos cuarto. No se olvide, si Dios quiere. Aquí estamos nuevamente. Gracias.